Que tenga sabor, que tenga viento Buscando, bailando yo Que tenga sabor, que tenga viento Buscando, bailando yo Que tenga sabor, que tenga viento Una muñeca de sal y morena Una muñeca de sal y morena Buscando, bailando yo Que tenga sabor, que tenga viento Pero que tenga mucho viento Pero que tenga, que tenga Un bicho de chinesa, lo voy a pagar